Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar algunos de los peinados que me estoy haciendo últimamente a veces para ir al gimnasio, otras veces simplemente para estar aquí en mi casita o también cuando quiero ir a mis clases. Para las que no saben, yo vivo aquí en los Estados Unidos y pues estoy yendo a la escuela y bueno a veces necesito como que un poquito de tiempo extra para peinarme, pero estos peinados que les voy a mostrar son súper fáciles y súper rápidos de hacer. Así que si es que quieres ver de qué peinados te estoy hablando, pues quédate hasta el final del video y vamos a comenzar. Para el primer peinado lo que vamos a necesitar es que nuestro cabello esté dividido en la mitad y vamos a tomar una sección de nuestro cabello por encima de nuestra oreja, como pueden ver aquí, y lo vamos a llevar lo más alto posible. Recuerden que no tiene que ser tan perfecto porque el peinado entre menos elaborado, entre menos perfecto, seguro se va a ver mucho más bonito. Voy a atar esta coleta con una liguita y lo que voy a hacer es que del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora con la ayuda de una plancha lo que voy a hacer es que estos cabellos que me quedan aquí un poco ondulados, quiero que se vean como más lisos, así que lo único que voy a hacer es que voy a pasar súper rápido mi plancha por toda esta parte de aquí y listo. Para nuestro segundo peinado vamos a tomar como base el primero que hicimos y lo que vamos a hacer es que vamos a despeinar un poco esta coletita o vamos a enredar como un cepillo y esto es lo que va a hacer esto es que nos va a ayudar a dar volumen a esta coletita y esto nos sirve para hacer un moño. Me encanta este peinado, lo he utilizado para ir al gimnasio, incluso para ir a comer con mis amigas y de verdad me encanta. Es súper fácil, lo único que vas a hacer es que vas a enrollar tu cabello entre sí y después vas a hacer un moño o un chonguito y lo vas a atar con mobi pins, después lo vas a despeinar un poco y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Mis amores, para el siguiente peinado vamos a dejar como base el peinado anterior y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poquito más elaborado este look. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trenzar nuestro cabello haciendo una trenza francesa y lo único que vas a hacer es que vas a ir añadiendo cabello de la parte de atrás de tu cabeza. Es súper fácil como puedes ver, no lleva mucho tiempo hacerlo y va a hacer que este peinado se vea como que te hubieses tomado muchísimas horas haciéndolo. Puedes arreglarlo como tú quieras, si quieres puedes despeinarlo más o puedes hacerlo un poco más. Perfecto, a mí me encanta así. El siguiente peinado vamos a llevar nuestro cabello un lado más cargado que el otro y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un ligero mechón y vamos a empezar a hacer una trenza francesa lo más pegadita posible a tu cabeza. Es súper fácil, lo único que vas a hacer es ir añadiendo pedacitos del cabello suelto a tu trenza y lo vamos a trenzar hasta más o menos la corona de nuestra cabeza y después vamos a hacer una trenza totalmente normal hasta el final y la vamos a atar con una liguita. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar un mechoncito de cabello del lado contrario y lo vas a llevar con la trenza. Después de esto vas a enrollar, vas a hacer un chonguito ahí y esto nos va a dar como un aspecto de un peinado súper elaborado. Átalo o ponlo con bobby pins para asegurar muy bien esos pelitos locos que nos quedan por todo lado y se va a ver realmente muy, muy, muy bonito. A mí me encanta. Este peinado para mí es uno de mis favoritos y es un chongo súper despeinado. Un peinado despeinado. Lo único que hago es hacer un moño encima de mi cabello que no lo paso completamente todo el cabello. Solamente la mitad puedes verlo aquí en el video. Y voy acomodando los cabellitos que me quedan sueltos. Saco unos, meto otros, los ato con bobby pins. No importa, entre más desordenado se vea es mejor. Y aquí me gusta hacer unas onditas en el extremo de abajo y me encanta. Para el siguiente peinado lo que necesitamos es llevar todo nuestro cabello para atrás y separarlo sobre nuestras orejas, como unos dos o tres deditos más arriba de nuestras orejas. Y lo que voy a hacer es que voy a tratar de hacer una coleta muy alta y la misma que después me va a servir para hacer este peinado. Voy a atarla con una liguita y voy a hacer un chongo aquí encima. Bueno, aquí no puse la liga, no sé por qué, pero comúnmente lo hago con una liga. Y después para ayudarme a sostener el moñito voy a utilizar esta goma de color negro y después lo voy a despeinar un poco y con ayuda de unos bobby pins voy a irle dando forma. Esto ya depende de cada una y de cómo te guste. Si te gusta más como perfecto puedes irlo perfeccionando con los bobby pins. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darme un like si les gustó. Suscríbanse aquí abajo. Hay un botoncito donde pueden hacer clic y suscribirse. Y son bienvenidas a la familia de las Amoshis. Y no te olvides también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat en donde me puedes también seguir. Ah, y si es que quieren conocerme un poquitito más, también tengo un canal de blogs en donde me pueden seguir. Todos los links de todos mis canales, mis redes sociales están en la parte de aquí abajito. Ve y chécalos. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Besos. Bye. 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 Gracias.